El otro caso es del señor Kevin Fernando Muñoz es un trabajador de las cabañas Caimán del sector de Cuyabeno quien había ingerido, tenemos conocimiento, sustancias químicas, tal vez veneno quien fue trasladado oportunamente hacia el hospital Marco Vinicio Iza donde le habían tratado pero su cuadro había sido un poco crítico entonces lamentablemente estaríamos hablando de un suicidio las motivaciones las que conocemos al momento tendría un cuadro depresivo debido a situaciones laborales y sentimentales Lamentablemente es un caso que primero hay que explicar la parte técnica les voy a explicar finalmente para cuál es un veneno altamente mortal con el simple ingestión de 40 miligramos de ese veneno prácticamente la muerte viene dentro de las primeras 24 horas los muchachos no saben exactamente cuánto se tomó pero por el cuadro clínico que tenía evidentemente la mortalidad era demasiado o extremadamente alta con relación al video que usted está mencionando que no se lo permitió sacar del hospital no es que no se lo permitió sacar lo que pasa es que dentro del Ministerio de Salud Pública nosotros guardamos ciertos protocolos con relación a la atención tanto para la movilización, para el transporte y para la recepción de pacientes en este caso hubo quizás una falta de coordinación con relación a qué tipo de ambulancia se debe utilizar se quiso movilizar un tipo de ambulancia de la cual no estaba acorde al estado del paciente y se coordinó una segunda ambulancia pero sin embargo ante la premura de los familiares con justa razón decidieron llevárselo por su cuenta y no esperar una respuesta inmediata de parte del ECHO que fue el principal problema de 10 miligramos de Paracuat el índice de supervivencia es de menos del 50% más de 20 miligramos estamos hablando de una muerte elevada y más de 40 miligramos de ingestión de Paracuat prácticamente en menos de 24 horas porque la acción principal es el área nacional de pulmonar a nivel del riñón y a nivel del hepato y fundamentalmente el paciente muere por una insuficiencia hepática fulminante un tema también que debemos también como ciudadanos difundir un poco y el tema de la valoración a cada uno de nosotros no atentemos contra nuestras vidas es algo que nos lleva a un cuadro preocupante y que también tendríamos que manejar por parte de seguridad conjuntamente con Policía Nacional con Salud para luchar contra eso estos altos y bajos que a cada uno nos toca a veces y pedirle las debidas disculpas y decirle a los familiares que nosotros estamos solicitando la información claramente cómo se dieron los hechos para darle una respuesta también a los familiares de qué fue el acontecimiento cómo asistió la institución los tiempos que se llevaron a cabo también para asistir también a la persona que estuvo hospitalizada y del cual también se produjo un fallecimiento con un antecedente de que fue un hecho que ya llegó con un cuadro de envenenamiento ya llegó en un cuadro de estado crítico estado de emergencia cuadros que lamentablemente pese a todo lo que se conlleve podrían culminar en lo mismo entonces garantizarle a la familia que estamos en esa búsqueda de la información nos solidarizamos con ellos profundamente y estamos para brindarles una respuesta ante los hechos que ellos piden esa respuesta también que se esclarezca los motivos, los tiempos yo he pedido la información me he indicado que al momento de irse los familiares con el hospitalizado llegó la ambulancia de fuerzas armadas que no podía ser ocupada la una por el protocolo de salud pero sin embargo llegó la otra bueno, ese es un hecho que daremos la información claramente de acuerdo a los informes que nos pasen por parte del Ministerio de Salud por parte de la administración del hospital Marco Bonicio Isla como también por parte del EQ911 al cual nosotros hemos solicitado los informes correspondientes para poder esclarecer estos temas y para Village opportunity